¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bueno, rápidamente les cuento la forma en la que yo mando el audio directo de la mezcladora a mi celular. Entonces, para empezar, la mezcladora que yo utilizo es una Yamaha MG10XU, la cual tiene la ventaja que ya cuenta con una salida digital de audio USB tipo B, es como la de las impresoras. Entonces, hacemos la conexión por la parte de atrás y ese cable lo vamos a mandar a nuestro adaptador. El adaptador que vamos a utilizar se le conoce como el Camera Kit y este adaptador tiene la característica de tener dos entradas, la USB por un lado y el Lightning del otro lado, el cual nos va a ser muy útil para poder mantener nuestro celular cargando, ya que como todos sabemos, el celular se descarga muy rápido cuando hacemos transmisiones en vivo. Entonces, procedemos a hacer la conexión de nuestro Lightning al Camera Kit. Entonces, ya tenemos USB y Lightning del otro lado. Ahora procedemos a la aplicación de nuestro celular. Como les muestro, se llama AudioShare la aplicación, cuesta alrededor de 90 pesos. La abrimos y como pueden ver en la parte inferior izquierda tenemos el símbolo de micrófono. Lo abrimos, le damos clic y tenemos ya señal entrando a nuestro celular. Nos salimos de la aplicación sin cerrarla, eso es muy importante. Y ya nos vamos a Facebook y procedemos a nuestra transmisión en vivo. Si queremos evitar el efecto en espejo, entonces, bueno, primero ponemos el celular en horizontal, ¿no? Y ya nos vamos a la opción última, la del desarmador. Le damos clic, le damos tap en la primera opción y así evitamos el efecto espejo que a veces nos dicen que sí somos guitarristas zurdos, ¿no? Entonces, también les voy a mostrar lo que ocupé yo para esta transmisión. Es un micrófono, el iPad donde tengo las pistas, mi guitarra acústica y mi guitarra eléctrica. En las demás conexiones, bueno, aquí les muestro. En el canal 1 tengo el iPad, en el canal 2 tengo el micrófono. En el canal 3 tengo la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica la estoy mandando a través de una caja directa, ya que el pedal solo tiene salida de instrumento. Entonces, para compensar el balance de la señal, usamos la caja directa y también nos ayuda a quitar ruido de la guitarra eléctrica. Entonces, ya tenemos todo conectado. Y la acústica, estoy usando un delay externo para la acústica en el canal 4, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestro máster, lo ajustamos. Ahora, ¿cómo vamos a saber que estamos sonando bien? Bueno, necesitamos monitorearnos. Entonces, yo estoy usando un monitor, una bocina amplificada, Electrovoix, la cual le tuve que bajar volumen porque era demasiado volumen para el estudio en donde yo estoy. Entonces, ajustamos el volumen a gusto para que podamos tocar a gusto. Y, de esa forma, bueno, ya estamos listos para hacer nuestra transmisión. Yo les aconsejo que cuando estén haciendo la transmisión, le pregunten a un compañero que sepa de audio o que tenga una buena noción de cómo se escucha, que les diga si algo está pasado o algo no. Pero, si ustedes realizan desde el principio un buen balance de volúmenes en la mezcladora, es casi seguro que se va a escuchar bastante bien en la transmisión. Entonces, ya, estamos listos para transmitir en vivo con un audio de buena calidad. Y, pues, listo, ¿no? Todo para transmitir. Yo estoy usando una, como les dije, una guitarra acústica, una guitarra eléctrica, las pistas del iPad y el micrófono, pues, para mandar saludos, ¿no? A toda la gente que nos está viendo. Y, pues, eso fue todo, amigos. Muchas gracias por ver este video y les dejo los links de todo lo que utilicé. Y que tengan un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!